Hola amigos, ¿cómo estáis? España ha ganado 0-1 en Oslo, España ha ganado 0-1 en el estadio Ulleval a Noruega y España, una vez más, está en la fase final de la Eurocopa en un partido muy serio, en un partido muy sobrio en un partido en el que España en cada momento ha sabido a lo que tenía que jugar España ha contenido perfectamente a Erling Haaland España tiene unos números defensivos extraordinarios de los que vamos a hablar ahora y en definitiva, un partido bastante completo contra un buen rival, ahora lo vamos a analizar con detalle como es Noruega ¡Al lío! Bueno amigos, pues sí, España consigue una victoria bastante sufrida, pero bastante contundente no por el resultado, sino por el juego en Oslo, ante una buena selección, como es Noruega que cuenta para mí con el mejor delantero del mundo, que hoy ha tenido alguna oportunidad, alguna cabalgada ha hecho Erling Haaland, pero en general ha estado muy bien defendido el futbolista noruego, el delantero del Manchester City y no ha tenido mayores ocasiones que, bueno, pues que, como digo, un par de cabalgadas que ha hecho sobre todo en el primer tiempo y poco más, ahí se ha quedado Noruega y hay que darle el mérito, evidentemente, a la defensa española y muy en concreto, bueno, a todos los que se han encargado de esa labor porque los defensas, esto lo he explicado mil veces pero los defensas no solamente son los cuatro de atrás los dos centrales y los dos laterales el trabajo defensivo se inicia desde arriba, desde Morata se continúa por los mediocentros tanto los ofensivos como los defensivos y efectivamente culmina en los centrales y en los laterales y por último el portero pero tiene que ser un ejercicio colectivo un ejercicio colectivo que España no estaba haciendo bien en los últimos tiempos y me estoy refiriendo, evidentemente, a la era más reciente con Luis Enrique yo esto es lo que más valoro de esta nueva etapa de Luis de la Fuente voy a hablar del nuevo seleccionador ateniéndome única y exclusivamente a los criterios deportivos ya sabéis mi opinión respecto de lo que hizo en la asamblea ya sabéis mi opinión respecto de algún tipo de actitud que ha tenido sobre todo recientemente pero si nos ceñimos a lo deportivo si le evaluamos por su rendimiento en el banquillo evidentemente es un rendimiento más que notable más que notable y rozando el sobresaliente no olvidemos que acabamos de ganar la Nations League si bien es cierto que para esa Nations League nos clasificamos a través del anterior seleccionador de Luis Enrique con lo cual ese sería un mérito compartido pero en la Final Four de la Nations League que se hizo tanto contra Italia como contra Croacia fue muy buena este seleccionador ha tenido un único lunar en esta fase de clasificación y yo en concreto, y ahí tenéis el vídeo le di muy duro porque fue una derrota innominiosa fue una derrota humillante fue una derrota intolerable la derrota contra Escocia no por perder el partido en sí sino por cómo se perdió por la impotencia y la incapacidad ante un rival manifiestamente inferior como es Escocia pero es el único lunar que ha tenido Luis de la Fuente el resto de su etapa como seleccionador es decir, todo, todo menos ese día en concreto ha sido extraordinario por eso no le termino de dar el sobresaliente pero bueno, no tengo ni la menor duda de que ese sobresaliente y ojalá la matrícula de honor con algún que otro título más acabará llegando esto también un poco para la gente que dudaba de Luis de la Fuente insisto en su aspecto deportivo en su aspecto como seleccionador el día que fue nombrado que si le falta experiencia que si a quien ha entrenado bla, bla, bla bueno, Luis de la Fuente ha demostrado que está más que capacitado para dirigir a la selección española y que es un técnico de campanillas es un técnico en el que se puede confiar y un técnico que le ha devuelto a la selección española un nivel defensivo que había perdido y vuelvo a lo que estaba hablando anteriormente en la etapa de Luis Enrique ver partidos consecutivos sin recibir gol era harto difícil era harto difícil España lleva tres partidos seguidos sin recibir gol con Luis de la Fuente ya se ha igualado la mejor racha de toda la etapa de Luis Enrique cuatro años y en cuatro años la España de Luis Enrique solo tuvo una racha de tres partidos seguidos sin recibir gol bueno, esa racha ya está igualada con los tres últimos resultados de España el 6-0 contra Chipre el 2-0 contra Escocia y este 0-1 de hoy contra Noruega todos recordamos partidos de la selección española en esa etapa de Luis Enrique muy brillantes muy brillantes el partido en Portugal el partido sobre todo el segundo tiempo el partido contra Alemania el 6-0 ha habido partidos muy brillantes pero todos también recordamos partidos en los que prácticamente los rivales con un acercamiento nos hacían gol hablo del partido de la Neysoslitz contra la República Checa el partido contra Suiza el partido contra Ucrania o sea cualquier rival cualquier rival le generaba multitud de problemas a España porque España tocaba muy bien el balón arriba era de lo que vivía de tocar y tocar y tocar el balón con la defensa muy adelantada pero en cuanto se cometía algún error en algún pase en alguna acción ofensiva los rivales salían en velocidad nos ganaban rápidamente a la espalda de nuestros centrales y nos hacían ocasiones con mucha facilidad y muchas de esas ocasiones acababan en gol y muchos de esos goles nos supusieron disgustos importantes eso no está pasando eso no está pasando y ese es un aspecto que hay que destacar de esta selección española y es lo que yo más destaco de la selección española de Luis de la Fuente esa contundencia defensiva que hemos conseguido insisto no la voy a centrar única y exclusivamente en la pareja de centrales Laporte y Lenormand que lo están haciendo bien aunque hoy Lenormand ha tenido que ser sustituido en el segundo tiempo porque en el primero estaba parando a Haaland a base de agarrones ha visto una tarjeta amarilla y Luis de la Fuente se ha temido que podía llegar la segunda y por eso lo ha sustituido pero están cumpliendo tanto Laporte como Lenormand pero no lo quiero personalizar única y exclusivamente en ellos insisto el bloque defensivo de España empieza arriba empieza con Morata que hace una labor incansable una labor defensiva incansable para sus compañeros arriba Morata acaba los partidos reventados es difícil ver a Morata jugar 90 minutos un partido porque lo sacaba totalmente muerto de lo que corre de lo que trabaja ese muchacho y ahí es donde empieza todo así que el primer punto que quiero destacar de esta España de Luis de la Fuente es eso la contundencia defensiva de los nueve partidos de Luis de la Fuente al frente de la selección española contando el partido aquel contra Lituania en el que sabéis que el equipo de Luis Enrique no pudo jugar porque estaban todos con problemas de COVID tuvo que ir a la sub-21 con Luis de la Fuente a jugar contra Lituania se ganó 4-0 bueno pues contando ese partido en el que el seleccionador aunque no nombrado todavía pero el seleccionador aquel día el que eligió a los jugadores el que los puso el que estuvo en el banquillo fue Luis de la Fuente nueve partidos seis de ellos con la portería a cero es un aspecto que quiero destacar Luis de la Fuente ha logrado su cuarta victoria consecutiva después de esa derrota contra Escocia llegó la victoria en la Nations League luego el empate con Croacia en la final y victoria por penaltis y a partir de ahí el 1-7 en Georgia el 6-0 contra Chipre el 2-0 de la otra contra Escocia y el 0-1 de hoy contra Noruega cuatro victorias consecutivas que os parecerán pocas y pueden serlo ya veremos hasta dónde llega esta racha pero es la mejor racha de la era Luis Enrique en cuatro años con Luis Enrique al frente de la selección española España nunca pasó de ganar cuatro partidos seguidos y de hecho solo tuvo una racha de cuatro victorias consecutivas que es otro aspecto que también quiero destacar y que está ligado al anterior porque si España no ganaba más partidos en la era de Luis Enrique era porque nos costaba Dios se ayuda a hacer gol y porque nos hacían gol con mucha facilidad de hecho el partido de hoy era un partido que en la era de Luis Enrique era un 1-1 de manual era un 1-1 de manual es decir metes un gol te hacen otro y se acaba el partido esto pasó muchísimas veces en la era de Luis Enrique o el del otro día con Escocia del 0-1 era el 1-1 en lugar del 0-2 esto nos pasó un montón de veces en la etapa anterior ahora no nos está pasando y afortunadamente eso se convierte en victorias seguimos con el mismo bloque prácticamente porque los cambios que ha hecho Luis de la Fuente hay algunos cambios evidentes pero el bloque es bastante parecido seguimos con los mismos problemas de cara al gol que podríamos tener en la etapa anterior porque los delanteros son los mismos sigue jugando Morata sigue jugando Yarzabal sigue jugando Ferran Torres hoy ha jugado Ansufati que ha estado bastante mal la verdad ahí hay un problema evidentemente con Ansufati hoy Luis de la Fuente le ha querido dar una oportunidad nos ha sorprendido a todos poniéndole de inicio no ha estado bien en el primer tiempo y ha sido sustituido en el segundo tiempo y ha entrado Yarzabal que sí ha estado muy bien Yarzabal que se está recuperando muy bien de su lesión la verdad que hoy es difícil salvo en el caso de Ansufati hoy es difícil señalar a alguien para mal digo hoy el resto de integrantes de la selección española han estado muy bien hemos visto bueno un gol anulado para mí bueno pues como si veis los vídeos que he hecho recientemente el día de Rüdiger en el nuevo metropolitano los goles de Morata contra el Feyenoord el otro día el gol del Barça contra el Granada son jugadas interpretativas yo realmente en el primer gol de hoy de España no veo ninguna ninguna acción o sea no veo ninguna influencia en la en la acción de Morata que es el jugador que está en fuera de juego de verdad que no que no la veo pero bueno entiendo os repito el mismo discurso es que otra cosa no os puedo decir entiendo que pueda haber un árbitro que vea una posición de influencia ya lo que me cuesta ya más entenderlo es en la segunda jugada yo en la segunda jugada sí que veo un fuera de juego pero bueno no lo sé realmente pues no sé si el árbitro pues le ha dado cosas anular dos goles por el mismo motivo no tengo ni idea supongo que no pero pero es que no entiendo lo del segundo gol porque a mí el segundo fuera de juego sí me parece bastante más claro que el primero y es el mismo árbitro porque esta es otra historia lo de la interpretación de los fueras de juego bueno lo podéis ver en todas estas jugadas que os he dicho meteros en la radio meteros en los periódicos y veréis que unos árbitros dicen una cosa otros árbitros dicen otra es decir el criterio hay una disparidad de criterios como es lógico y normal en toda jugada en toda jugada interpretativa ¿qué ocurre? el problema es que hoy el que estaba interpretando las jugadas era el mismo tío y la gente que estaba en el bar era la misma entonces se supone que ahí ya sí que no puede haber una diversificación de criterios yo entiendo que Tobias Stiller y que Alejandro Hernández Hernández tengan un criterio diferente pero coño Tobias Stiller y Tobias Stiller tiene que tener el mismo criterio y los dos que estaban en el bar hoy que no sé quiénes eran pues también tienen que tener el mismo criterio y por eso me cuesta entender lo que ha pasado hoy pero bueno bien está lo que bien acaba con ese gol de Gabi el quinto gol que marca con la selección española jugador más joven en la historia de la selección española en hacer cinco goles con 18 añitos perdón con 19 añitos recién cumplidos lo ha conseguido Gabi ha derribado un récord de 1926 que tenía Juan Errazkin que marcó sus primeros cinco goles con la selección española pues con un año más que Gabi el jugador del FC Barcelona en una acción como digo pues que para mí ha sido bastante bastante polémica España hoy ha estado bien en todas las líneas y consigue una nueva clasificación para una fase final y con esto quiero cerrar el vídeo para darle el valor que le corresponde a lo que ha conseguido España a lo que está consiguiendo España en los últimos años porque ya son tantas clasificaciones son ya tantas fases finales de Eurocopas y Mundiales disputados que ya hasta pierde valor este tema nos está pasando un poco no sé si recordáis bueno claro que lo recordáis lo de los cuartos lo de los cuartos y los cuartos y caemos en cuartos y caemos en cuartos y otra vez caemos en cuartos ahora ahora que llevamos tres Mundiales consecutivos no llegando ni a cuartos ahora quizá estemos valorando lo que suponían aquellos cuartos esos cuartos del año 94 esos cuartos en el año 86 esos cuartos en el Mundial de Corea 2002 ahora quizá estemos valorando después de haber caído en la fase grupos de Brasil 2014 y después de haber caído en octavos por penalti en 2018 y en octavos por penaltis en 2022 pues con esto puede pasar un poco lo mismo el día que España se pierde una fase final ese día yo espero no verlo pero si ese día llega en algún momento pues ese día nos acordaremos de todo esto y del mérito que tiene todo esto que está consiguiendo esta selección que lleva 16 procesos clasificatorios consecutivos clasificándose o 16 procesos clasificatorios para no ser redundante consiguiendo el objetivo es la única selección europea que desde la Eurocopa del Mundial del año 94 ha superado los 16 procesos clasificatorios hay otra selección en Europa que ha estado en las 16 fases finales 8 de Mundial y 8 de Eurocopa que es Alemania pero de esos 16 procesos clasificatorios Alemania solo tuvo que disputar 13 porque al Mundial del 94 fue como vigente campeón del año 90 cuando España fue campeón en Sudáfrica ya esa norma había cambiado y tuvo que jugar la fase de clasificación y luego Alemania tanto en el Mundial del 2006 como ahora para la Euro 2024 no ha tenido que jugar fase de clasificación porque es el anfitrión es el organizador es decir Alemania lleva 13 v13 España 16 16 os estaréis preguntando ¿y qué pasa con Italia? ¿qué pasa con Inglaterra? ¿qué pasa con Francia? ¿qué pasa con Portugal? pues todas esas selecciones todas sin excepción en algún momento de este proceso han fallado todas Francia por ejemplo pues Francia se perdió el Mundial del año 94 por ejemplo también se perdió el del año el del año 90 Inglaterra pues Inglaterra por ejemplo se perdió la Eurocopa del año 2008 Inglaterra tampoco estuvo en el Mundial del año 94 Italia por ejemplo pues Italia no ha estado en los dos últimos mundiales por ejemplo Portugal pues lo mismo desde que está Cristiano se han metido en todos lados pero antes de la era Cristiano pues a Portugal no la veías la veías en alguna que otra Eurocopa y casi nunca la veías en las copas del mundo eso es así bueno pues España ha estado en todos y creo que eso es algo que debemos valorar en su justa medida y ya no es un mérito ni del seleccionador actual ni de nadie es un mérito del concepto de selección española que evidentemente a los seguidores de la selección entre los que me incluyo pues nos llevan muchos años muchísimos años dando satisfacciones entendiendo como satisfacción el hecho de que vas a ver a tu selección cada verano en la gran cita y enfrentándose a los mejores equipos así que muy orgulloso muy contento de haber visto a esta selección clasificarse una vez más en esta ocasión con dos partidos de antelación y solamente antes de cerrar el vídeo decir que quedan dos encuentros ante Chipre y Georgia y que esos dos partidos van a ser muy importantes muy importantes y lo explico muy rápidamente si España quiere ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa sorteo que se va a disputar en Alemania en diciembre España tiene que ser una de las cinco mejores campeonas de grupo no vale sumar muchos puntos pero quedar por detrás de Escocia y ser segunda y a lo mejor ser mejor que el primero del grupo F y adelantarle no si no eres campeón de grupo no eres cabeza de serie y además de ser campeón de grupo hay que conseguir muchos puntos tantos como cualquiera de los cinco mejores campeones de grupo porque el sexto cabeza de serie es Alemania que es el anfitrión en conclusión para que no sea tan lioso España tiene que ganar sí o sí los dos partidos que le quedan si España gana en Chipre y España le gana a Georgia en casa España será primera de grupo salvo goleadas increíbles de Escocia que no creo que se produzcan porque a Escocia le queda el partido con Noruega por ejemplo en casa que no va a ser fácil y si eso se produce España como primera de grupo será una de las cinco junto con Alemania cabeza de serie una de las seis cabezas de serie de la Eurocopa y por tanto evitará a países que ya tienen prácticamente asegurada esa condición entre ellos Francia Inglaterra Bélgica Portugal y Alemania y la propia Alemania yo creo que es un buen premio creo que es un buen premio el tener en primera ronda asegurado el no enfrentarte con ninguno de estos rivales así que me parece que el premio es lo suficientemente suculento como para ir a por él y como para tomarse en serio la ventana de noviembre y ganar esos dos partidos que faltan bueno amigos pues eso es todo espero que os haya gustado el vídeo like y suscripción si es así y nos vemos en el próximo un besito chao amigos chao chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip el estadista del fútbol